Mírate, eres un soñador, pero ¿cuándo serán realidades o sueños? Tienes un trabajo que no te llena. Tienes talentos que los demás no han descubierto aún. Me gustaría ayudarte, aconsejarte. Quiero contarte cómo termina esta increíble historia. Contarte cómo un día te vas a levantar, a desafiar las probabilidades, a callar a los que dudaron. Pero no puedo. Feliz para las 12 en punto, no para las 12.30 ni las 12.40. Porque yo soy tú, dentro de cinco años. Puede que no lo parezca, pero estamos a punto de conseguir todo lo que habíamos soñado. Quisiera que estuvieras aquí para verlo. Y estarás. Keep Walking, Johnny Walker